Así como el político o el luchador social tiene que caminar, un verdadero luchador social o un verdadero político como lo es el presidente López Obrador, tuvo que caminar por las calles, tuvo que caminar por las zonas marginadas, por donde realmente se encontraba el pueblo. O sea, no crean que caminando por las zonas fifís vas a encontrar las carencias y las necesidades. ¡No! ¡Tienes que caminar! Ahora sí que quemar suela, aunque duela, pero para que sepas qué es lo que pasa en el país. Así tiene que ser este movimiento en América Latina si realmente queremos llegar a una consolidación de un bloque. Que repito, dudo que Estados Unidos quiera unirse del todo, pero entenderá que es necesario tenernos como aliados. Y más si ahora somos un bloque que, bueno, no nos vamos a dejar vender, no nos vamos a dejar humillar, pero sobre todo vamos a buscar la paz y una mejor vida y economía para las naciones. Básicamente, como dice el presidente, atender las causas que originan la migración, la desigualdad, el saqueo, el intervencionismo. ¿Qué dijo el presidente referente? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan? ¿Y por qué causó tanto revuelo esta carta que manda el presidente de Argentina? Que al final esto es importante porque, repito, si ustedes han observado, se han estado viviendo muchas crisis de forma consecutiva. Una sanitaria que fuera de la pandemia. Hoy vivimos una crisis energética acompañada con una batalla entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Y me gustaría decirles que se va a acabar, que esta es la última, pero en realidad no. Se vienen varios conflictos, cada día somos más, podríamos decir. Cada día es menos el recurso, cada día se vienen más complicaciones. Y se entiende. ¿Por qué? Porque es la naturalidad de la vida, ¿no? Sabemos que debemos de estar cuidando, debemos de estar buscando nuevas estrategias. Y todo sistema inicia y se acaba. Me refiero al liberalismo, que no funcionó y que se deben de buscar, de una u otra forma, reestructurar el mundo. Y bueno, en lo que a nosotros concierne al presidente, el enfoque es México principalmente y América Latina. O América, porque al final somos parte de este continente. Vamos a escuchar y dice así. Yo, en casi todo, solo pienso que independientemente de esta alianza en nuestra América, debe de buscarse la integración de toda América. Lo que he venido sosteniendo, así como existe la Unión Europea, que antes fue comunidad europea, así debe de integrarse todo el continente americano. Consolidar la integración en América del Norte, que estamos llevando a cabo a través del tratado, con Estados Unidos, con Canadá. Pero también pensar en Centroamérica, en particular por el tema migratorio. Se requiere apoyar a Centroamérica de manera conjunta. Y la integración de todo el continente americano. Porque significa una región con muchas potencialidades. Esa es la región más importante del mundo. Así como Alberto habla de las desigualdades del continente con más desigualdad, así también, sin duda, es el continente con más potencial económico, comercial. Son muchísimos los recursos naturales del continente americano. Su fuerza de trabajo joven, su avance en materia tecnológica, su fortaleza en cuanto a la capacidad de consumo, de compra de los habitantes de América. Es de los ingresos por personas más altos del mundo. Lo que representa la población del continente americano. Entonces, es muy buena la propuesta de Alberto. Y él es un muy buen gobernante, enfrentando los mismos problemas que enfrentamos aquí con una minoría rapaz que estaba acostumbrada a saquear, a robar. Y bueno, pues como vamos a escuchar, realmente lo que se vivía en México no está muy alejado de los problemas que durante años han tenido los países de Centroamérica y de Sudamérica. Creo que eso es importante recalcar. Lo dice el presidente corrupción. Que el poder se concentre en una minoría que a lo que se buscaba rescatar era a los ricos, a los bancos. Y que al final, de donde el gobierno se servía era de los pobres. Y bueno, esa estrategia se replicó en muchas otras partes y en muchos otros países de América. Por eso, bueno, el enfoque o el señalamiento que he hecho de forma reiterada que este esquema neoliberal, porque el rescate a los que más tienen, el rescate a los bancos, el que se pida dinero al fondo monetario que al final pertenece a Estados Unidos y si tú le pides dinero a su banco más importante, pues al final le sigues generando lana, ¿no? A ellos, ¿qué les conviene? Un país como México que ya no se endeude o un país, como lo sucedió en Argentina, por un mal mandatario, que prefería endeudarse, ¿no? Y también pidió lana para la campaña del fondo monetario. ¿Y quién carajos termina pagándolo? ¡El pueblo! Y eso es lo que duele, eso es lo que enchincha y eso es lo que hace que a uno se le llene el buche de piedritas. Por eso el presidente, pues dice, yo sé lo que le duele a México, no es tan difícil saber qué es lo que le duele a todo Centroamérica o América Latina. Es un tema de corrupción, es un tema de saqueos, es un tema de humillación, es un tema de falta de oportunidades por el tema que engloba este mismo sistema y que no le sería nada difícil al presidente poder encaminar o realizar un proyecto para unificar a América. La neta sería algo histórico, cabe mencionar. Así como también, bueno, pues decirles, mi querida familia, que si López Obrador pudo con lo más difícil que era la mafia de México, sin duda lo podría lograr acá en todo Centroamérica y Sudamérica y en general todo el continente. Lo más difícil yo creo que serían los gringos, eso sin duda, pero creo que el presidente podría, si pudo con el cara de zanahoria, el Donald Trump, claro que el presidente podría sin broncas, pero hay que apoyarlo y más presidentes deberían de apoyarlo. ¿Cuál es la complicación además de Estados Unidos que yo pudiera ver los países satélites que sí tiene Estados Unidos, como Panamá, como Colombia, que al final, pues, les da dinero Estados Unidos, pero no es para decir, ay no, se dan la gran vida, no, al final siempre van a seguir siendo pisoteos por Estados Unidos y nunca van a poder estar por encima. Entonces, ¿qué sentido tiene eso en la vida? El vivir arrodillado, no lo entiendo yo, de verdad que no es algo que yo le encuentre felicidad o placer, creo que me da más emoción o me hace sentir más viva el hoy formar parte de una transformación, de un movimiento que se atreve a retar ideas, se atreve a retar mandamientos que así lo habrían impuesto el imperio yanqui, decir, no, ¿por qué México no puede soñar con una transformación? ¿Por qué México no puede soñar con un cambio verdadero donde lo que se busque es verdaderamente atacar las causas y soñar con una potencia social, energética, que hoy lo estamos viendo, claro que hay posibilidad, falso, que se acabara la gallina, los huevos de oro, falso, que no existan recursos en toda América Latina, es mentira, y hoy lo dijo el presidente.